Hola que tal amigos, bienvenido a su canal Pesca la Ranita Rato que no venía a esa presa, ya me había desaburrido De esta presa un poquito señores Pero gracias a Dios aquí estamos de nuevo Hoy vamos a hacer una pesca de crappies Mojaba, este, guaybas Y también Salen también las perquitas blancas Hoy nos está acompañando Juan, verdad? Juan, mucho gusto Gracias, gracias Juan ahí por Saludar ahí, este, me conoció Ahí dice, hey eres chulo, si, 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 aquí estamos Un saludo Juan o algo? Saluditos para El pescador Castillo y el Pesca Deportivo 89 Ahorita nos va a acompañar ese viejo Pesca con Campos y más También, está bueno viejo Bueno, entonces vamos, también me va a estar Acompañando José Aquí este José, ya lo vieron por ahí También en un video ahí con Pesca Deportivo 89 Sacando los striper, verdad José? Se dio lujo con esos striper El viejón De un, de, de cuánto fue el más grande José? 38 pulgadas 38 pulgadas Así que, bueno si quieren ir a ver el video Por ahí está en Pesca Deportivo 89 Y bueno señores, José va a estar usando Una Blay Bay pequeña Y un plástico también Y un plástico también, allá Juan Está usando también un ¡Ah carancho! Ahí está ahí la primera, el viejón Quítate el chocle Oh se atoró Bueno yo voy a estar usando esta pequeña Blay Bay Miren Esta pequeñita Blay Bay Está muy pequeña Ey, vete para allá Vete que este se me va a sacudir Y me va a mojar todo Andan los dos chocolates Ya no hay ni aquí a hacerle caso Los dos chocles Hoy nos acompañan al rato Chocles Chocles Y chocles Ahora si No váyanse para allá chocles Bueno señores Vamos a ver que atrapamos el día de hoy También vamos a hacer una cocinita ahí Miren Sale que, así que Vamos a ver que atrapamos Miren traigo la Blay Bay Como les digo Y traigo línea de 4 libras Con una cañita de crappy Que me estaba fallando en el último video Con los chochos Pero Vamos a Tratar de Llegar lo más lejos que se pueda Y la voy a traer Despacio Ahorita no No se ven activos Cuando andan activos Andan brincando Igual la perca Blanca igual El El Grappi igual Entonces Eso es lo que voy a estar Ey Váyanse para allá Eso es lo que voy a estar haciendo señores Voy a estar reventándola ahí Tratando de Retraerla despacio Ahí traigo el primero Sí Se sentía Que se me había atorado Pero está algo más o menos grande Traigo la línea de 4 Así que Ah Eso es un crappy Viejo Eh Un crappy Dijimos que iba a ser Crappies Y qué clase de crappy ¿Y qué clase de crappy? ¿Y qué? Ay papu y cholo ¿Ya traes uno José? No Ah es que la verdad Este sí Estos Tres de suelo Sí les tengo A respeto Porque están muy filosos Aquí tengo unas piezas Ahí está el primer crappy señora Primer crappy de buen tamaño ¿Te lo vas a llevar José? Sí Ya José ya lleva 4 Ahí están Mira hasta allá Andan Híjole No le alcance a llegar Oh pero ahí traigo una Sí Ahí andaban brincando Ahí se las tiré Ah Ese yo Creo que va a ser Una perca blanca O algún vasecito Es un vas Sí porque estaba brincando El viejo Venía brincando Chocle Nada más que estos perritos Es casi como traer un niño Estarlos cuidando Bueno Este es un vasecito señores Para los que les gusta El deporte del vas Ahí va En esta blaze salieron matonas Pero ya me la dejó Toda revuelta Así que voy a envolverla Así que voy a envolverla Y uno Ahí voy en crappy Con los crappy Con los crappy jigs Crappy jigs Blanco Un crappy jigs blanco Ya hace falta Ya hace falta Ya hace falta José ya tiene Otro Otro crappy Ahí Sí No tuviera Hasta la mosca Ahí tengo uno Ahora sí A este pelea bonito Ahí tengo una Ajá Mi crappy Otro crappy Quítate chocolate Ese es mío Mi crappy Mano Mocio Sí 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 Señor Es otro Crappisito ¿Qué es crappy Mano Mocio? Qué Crapido El pica Cola Bueno Señor Es otro Crappis De hecho Tú también Choclé Dicen que de aquí También se puede Sí De ahí Estoy agarrado Sí Bueno Yo no sé Amarrar José Así que si se va No es mi No es mi onda Bueno Vamos por Si sale otro Crappis O un Guaybaz Una perca Un bagre No sé Me hace raro Que lo de Guaybaz Lo de Guaybaz Lo de Guaybaz Lo de Guaybaz ¿Cuál José? Lo de Guaybaz Ahí tengo otro Otro A ese sí Sentí como Le pegó No pelea bonito No sé No sé qué sea Todavía no se deja ver Otro Crappis Me estoy acabando Los crappis Son muchos Manu Quieto ya Chico Quieto 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 Sí Pero este sí Sentí como Le dio El El Jalón Choco le quiere Comer pescado Pero no le voy a dar Pescado Crudo ¿Qué pasó? Se me están quedando Atrás Gochepe Sí Ya se montó El carajo Sí Este Juan Empezó bien duro Ya se fueron Juan Ahí tengo otro Otro Ya los encontré José Oh my goodness Este se atoró ¿Tú tienes uno? Sí tengo uno Pero no es No es este Crappy Y se atoró No Porque es mi Único Blay Bay Oh Creo que ya viene Ya se desatoró Sí Porque es mi único Blay Bay Pero No viene peleando Como Parece que es un Bagre Sí Es un Cuatetote Señores Y con línea De cuatro No quiero Que me se lleve Mi Blay Bay No 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 te vayas Este se Tiende a A esconderse Abajo de las piedras Y es donde Bueno Bueno Amigas Se acabó La batería Pero era Un gran Cuatete Ahí les voy a poner Una foto Parece que José sacó Un pequeño Videíto Pero era Un buen Cuatete Ahí Y yo Lo que más Me dolía Era de que Si me reventaba La línea Era la única Blay Bay Que traigo Y la verdad Me está yendo Bien con ella Es la más Pequeñita Que he visto De esta De esta Este De esta figura Todavía hay otra Más pequeñita José Entonces dice José Que hay otra Estaba más Pequeñita No Está muy buena Pero no llega A la Si Es lo que hace Falta Otro Ahora si Los que Habían funcionado En Florida Los Los No Los 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 O Unas Pequeñitas Bueno José Acaba de sacar Otro Crappy Y yo creo Que Augusto Ya me está Marcando Otra Tal vez Parece ser Crappy Si Es Crappy Por el Jig Por el Blay Bay Que Está un poquito Grande Entonces Le atinan Un poquito A este Ceñuelo Ay 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 Aquí Es Es Toro Aquí Esta Chula Bonita Hermosa Eh Parece Caballo No Este Parece Toro Se Parece Toro Se Me Hace Que Se Van Ir Unas Bien Fritas José La Fritanga Si Vamos A Seguir Que Chocolate Miren Chocolate Está Bien Contento El Chocle No Y Amigo Te sentaste O no Si Ahorita Para quitártelo De ese Pelajal Quítate Mano Ahora Si No Chocle Déjalo A él En Esta Ble Ve Y Se Siente Cuando Viene Haciendo Su Función Bien Porque Viene Como Vibrando O Viene Haciendo Su Acción Si Siente Que Viene No No La Línea No Viene Haciéndose Así Como Venga Jalando Un Crappy Jig Entonces No Viene Haciendo Su Acción Como Debe Ser Pero La Acción No Creo Que Se Vea El Agua Está Muy Sucia Pero Vean Esto Se Así Si Ahí Se Alcanza A ver Un Poquito A ver Si Se Alcanza A ver A ver A ver Que Sea De Lola Si Bueno Por Ahorita Que Se Esperen Que Me Están Llamando Porque Aquí Tengo Que Traerme Uno Y Ahí Está Es Una Perca Parece Ser Perca Si Son Perca Pero Ya Van Varias Especies Perca Una Perca Blanca Ahí Está Una Perca Blanca Son Muy Ricas Para Comer Se Trae Otro Si Está Pequeñito Y Yo Acabo De Se Me Hace Que Perder Mi Blade Bay Ahí Si No Es Que Ahorita Con El Bote De José Voy Y La Azafo Ya Empezó Mario También A Sacar Otra Pequeñito No Bueno Yo Vengo Ah Ya Se Desatoró José No Quería que me paseara Bueno Me eché una paseadita En el bote José Porque Es el único Blade Bay Que Tengo Un Un Basecito Bueno Pero Ya Juan Ya sacó Un Vaso Ahora Si Un Basecito Con Crapi Jig Si Ahí Está Va Para Atrás Juan Bueno Señores Mientras Se Activan Vamos A Hacer Nosotros El Curtidito Para Hacer Un Lonchecito Va A partir La Cebolla Ahí Traemos Chorricito También Carne Molida Y Si Se Atraviesa Pues Comemos Unos Capis Calola Esto Se Ve Que Está Bravo Así Que Yo Creo Que Con Unos Unos Dos Está Bien Vean 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 A ver Mejor Le damos Para Que Quede Macizo Y Aquí Si Verán Que Ya Lo Voy A Estar Haciendo Lo Lo Que Vamos Estar Haciendo Creo que ya se empezaron a activar otra vez Porque Juan ya trae una llena Adiós todo comiendo Ni me televices Llegó a la mera hora Llevan los días ¿Qué tal está bien? ¿La mera comida está buena? ¿Qué más o menos? Un pollo Dale pollo al chocolate José Pollo Los chiles si están bravos creo Bueno acabamos de comer Pero miren ahí van las capturas Son varias José ahorita le va a dar para allá Por donde anda a gusto Y anda por allá a gusto con su chileski Y andan varios allá Vamos a quedar nosotros de la orilla A ver si tenemos otra cuanta captura Y si no pues no vamos a estar despidiendo aquí De este pequeño videíto La verdad que Después de que uno come no hombre Da una hueva viejo Pero hueva Hasta el perro también ahí le da hueva ¿Tienes hueva viejo? ¿Ya comiste? Bueno eso solamente fue lo que quedó Vamos a darle otro poquito más A ver si tenemos otra cuanta captura Y si no nos despedimos de este día de pesca señores Si Si es un bagre pequeñito creo Bueno señores Un bagre pequeñito Si Muy bueno para comer este bagre Yo creo que con este nos andamos despidiendo Miren Miren Hay como gusanos en la espalda Si 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 Te voy a enseñar un pequeño bagrecito Yo creo que Ya nos despedimos Miren Miren Miren